Música Cuando pienses que nadie te va, voy a irnos ya Cuando no haya deseos en ti, te encuentras luz Cuando no brote en ti, un sentimiento de amor, siempre de ti Porque yo soy, lleno de la cruz y lleno de calvario Y la última boca de tu calendario Soy tu futuro presente y antaño, yo soy el motivo Te puse a seguir apoyando Y toda la vida se te interna amarga En tu refugio que estás siendo abierto Y déjame ir un poco aliviarme en tu carga El suelo siente, ya no vi, no nos cambié Porque yo soy, como la seda de tu madre serán La última cuenta que habla en tu bolsario Por mi abuela en tu vaso rebaño Yo soy el diciembre de todos tus años Señor Y no voy a ir, estoyропolar En tu refugio que estás siendo abierto Déjame ir un poco aliviarme en tu carga la solucion, ya no me pongo suerte, porque yo soy como maceta de tu abiertaño, la última puerta que habrá en tus años, la última oveja en tu paz no me daño, yo soy el diciembre de todos tus años